La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Lo decía Nelson Mandela. La educación nos permite comprender mejor el mundo en el que vivimos y qué ocurre a nuestro alrededor, desde múltiples perspectivas y no sólo desde la que nos cuenta. Así, la violencia de género es uno de los problemas más graves y complejos de nuestra sociedad actual. Como problema social, es precisamente la sociedad en su conjunto, tanto los poderes públicos como cada persona en su entorno y en su día a día, la que debe implicarse y seguir luchando para lograr su erradicación. Y en esta lucha debemos destacar el papel clave e indispensable que desempeña la educación. La violencia de género se define como todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres por el simple hecho de serlo y es uno de los problemas de mayor magnitud a los que se enfrenta la sociedad actual, lo que hace necesaria la puesta en marcha de estrategias para combatirla. Y en ese caso, desde el ámbito de la educación, nos acompañan hoy Nico, Isma y Lucía, educadores de los proyectos locales de juventud. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Organizaciones e instituciones como la ONU o la UNESCO, entre otras, coinciden en la importancia de la educación a la hora de combatir la violencia de género. ¿Creéis vosotros que la educación es clave para combatir esta lacra en la sociedad? Pienso que sí, que la educación es un reto fundamental para poder garantizar una educación equitativa, inclusiva, con la finalidad también de lograr una igualdad entre los géneros y poder empoderar a la mujer y a la niña. Bueno, pues sí, como ya decía Néstor Mandela, la educación es la más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Yo pienso que la educación es algo fundamental y es muy importante para todos en la vida. Y cómo no, pues, para erradicar este tipo de violencia. Yo creo que desde pequeños a los niños y niñas hay que educarlos y enseñarles unos valores como el respeto, la igualdad o la empatía, porque son necesarios para el día a día. Además, pienso que desde los centros educativos puede ayudar a eliminar estereotipos relacionados con los géneros y también a prevenir situaciones de desigualdad, discriminación sexista en un futuro. Y como bien ha dicho mi compañero Nico, como decía Néstor Mandela, pues la educación es el arma más poderosa. Yo, como han dicho mis compañeros, también estoy de acuerdo de que la educación es el pilar fundamental para combatir esta lacra, ya que debemos educar a los niños desde muy pequeños, en todos los ámbitos, es decir, tanto en el ámbito familiar, como en el educativo, como en el deporte, en todo. Hay que respetar a los iguales, hay que respetar sobre todo a los compañeros y basándonos en este tema, la educación en igualdad y el respeto igualitario. En los medios de comunicación encontramos distintos programas dirigidos al público juvenil que en ocasiones normalizan situaciones que no son normales o que no deberían serlo. Vosotros que trabajáis con jóvenes preadolescentes, ¿creéis que tienen conciencia acerca de la violencia machista? Bueno, pues sí, en la actualidad yo creo que tiene un poco más de conocimiento acerca de este tipo de violencia porque los han venido trabajando en los colegios y, quiera o no, esto influye en la formación de los niños. Pero realmente creo que no son totalmente conscientes de este tipo de violencia, de la violencia machista. De hecho, hay muchas situaciones y comportamientos de violencia machista que no son capaces de detectarlo porque siempre lo relacionan todo a violencia física, cuando realmente hay otro tipo de violencia que también pueden provocar violencia machista. Y yo creo que es muy importante que los eduquen, como he dicho anteriormente, en valores como el respeto y la igualdad. Por ello, desde los proyectos locales de juventud, a diario y mediante diversos talleres a lo largo del año pretendemos concienciar a los niños y niñas acerca de este tipo de violencia, para que estén más formados e informados. Creo que a día de hoy los niños conocen el tema, pero conocen lo que les contamos cuando llegan los días de conmemoración, cuando se acerca el 25 de noviembre y hacemos las actividades propias. Pero en realidad no son conscientes del día a día la violencia machista y la violencia sexista que todavía existe. Está muy interiorizada y necesitamos combatirla desde esos pequeños indicios de violencia, desde esos pequeños problemas que se dan, para que no surja y para que no vaya a más. Además, cada vez existe más formación en los preadolescentes y adolescentes de nuestra sociedad en cuanto a la igualdad, en cuanto al respeto, a la empatía. Pero es verdad que sigue existiendo esa barrera entre los hombres y las mujeres. Creo que queda mucho camino todavía por recorrer y por trabajar con nuestros adolescentes. Comentaba Lucía que la conmemoración del 25N se trabaja solo en los días previos a ese día. Por lo tanto, ¿creéis que este problema se trabaja poco en el ámbito educativo? Sí, así es. Cuando llega esa fecha, durante una semana, durante dos semanas, incluso durante el mes, se preparan muchas actividades, pero a lo largo del año a veces trabajan directamente, porque obviamente es algo que está presente y que tenemos que intentar educar a los niños y niñas en eso, pero no se trabaja en profundidad. Entonces, sería necesario durante todo el año trabajarlo un poco más en profundidad, no tanto como cuando llega la fecha del 25 de noviembre, pero sí ir haciendo ver a los niños en el día a día todo lo que ocasiona este tipo de violencia. Además de lo que ha dicho mi compañera Lucía, pienso que desde los centros educativos están haciendo un esfuerzo también por garantizar una metodología y una estrategia educativa que corte y rompe con los estereotipos sexistas. Pero es verdad que se debe de seguir luchando día a día en diferentes ámbitos, como informar a los profesores, a los maestros, en el tema de la coeducación, que utilicen estrategias y metodologías relacionadas con la coeducación, además de utilizar material educativo que no tenga un lenguaje sexista, trabajar también las familias en el colegio con este tema de igualdad. Pues sí, Mal, igual que has dicho tú, yo creo que el colegio es uno de los contextos donde más relaciones sociales hay y hay que aprovechar esta oportunidad para trabajar con los niños en este tema. Y María, siendo referencia a tu pregunta, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras. En los colegios se trabaja, pero yo creo que se trabaja durante todo el año de forma puntual. Cuando hay alguna situación o conducta no deseada, ahí es cuando el maestro entra y aprovecha para corregir esa conducta o comportamiento y trata ese tema. Pero claro está que cuando más hincapié se hace sobre este tema es cuando se acerca la fecha del 25 de noviembre o el 8 de marzo, como has dicho tú. También es muy importante y pienso yo que se deberían de realizar programas o talleres a lo largo del año de forma periódica. Y también no se puede olvidar que junto al colegio es muy importante que las familias también apoyen y actúen para la educación de los niños y niñas. Por lo tanto, ¿creéis que se debería trabajar este tema constantemente a través de ciertos talleres o programas que consigan en un futuro combatir esta lacra? Pues sí, nosotros desde Proyectos Locales de Juventud venimos trabajando esta lacra día a día durante todo el año mediante talleres y programas, además de actividades que hacemos en el exterior, siempre en base y con un valor puntuando a la igualdad y haciendo hincapié mucho en, por ejemplo, en el tema de talleres de cocina, ¿vale? Ahí repartimos las tareas domésticas para que esté en igualdad tanto para el hombre como para la mujer. Sí, además, como viene diciendo Isma, en el tema de la cocina nosotros hacemos recetas frecuentemente y tanto los niños como las niñas presentan su receta, cada día hacemos una de las que proponen y a la hora de elaborarla se reparten las tareas entre todos y todas ellas. Lo mismo que a la hora de recoger, de fregar, barrer y todo lo que conlleva se reparten igualitariamente entre niños y niñas para que todos participen en ese taller y de forma igualitaria. Bueno, las redes sociales están a la orden del día. ¿Qué papel creéis que juegan junto a los medios de comunicación a la hora de que los niños y las niñas adopten una postura clave ante la lucha contra la violencia de género? Bueno, pues yo creo que juegan un papel importantísimo porque cada día los niños y niñas pasan más tiempo en las redes sociales y delante de un televisor. Si no se hace buen uso de estos medios y redes puede provocar que se agrave la situación de violencia machista o se provoquen otras situaciones de violencia distintas. También hay situaciones en las que los medios de comunicación pues salen situaciones y que intentan hacernos ver que son normales pero en realidad no lo son. Y si los niños y niñas ven estas cosas pues pueden guiarse por ellas e imitarlas. Por eso yo creo que es muy importante educarlos a partir de aquí. Este sería un punto de partida. Creo yo que sería importante educarlos a partir de sus intereses. Y como he dicho antes, pues un buen uso de las redes sociales y los medios de comunicación sería algo fundamental. Por tanto, la educación en y para la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres es un imperativo legal e institucional que constituye la mejor estrategia para prevenir la aparición de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.